Buenas y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a preparar un cóctel llamado Pantera Rosa todos sabemos que es un cóctel que lo presentan normalmente en un bar de forma blender yo en esta ocasión se lo voy a presentar de forma cojetada, muy fácil de preparar lo primero que vamos a hacer es colocar onzas y media de ron blanco en nuestra coctelera y media onza de ron rupio también le vamos a colocar 4 onzas de zumo de piña recién licuado preferiblemente 1, 2, 4 le vamos a colocar también 3 cuartos de onza de jarabe de granadina y también va a llevar una onza de crema de coco voy a utilizar una cucharada debido a que la crema de coco es un poco pespesa una onza y también una onza y lo echamos también en nuestra coctelera en una cucharada recuerden que es importante tener una copa huracán previamente con hielo para que se vaya helando y procedemos a echarle hielo a nuestra coctelera y recuerden que para hacer cocteles con hielo a nuestra coctelera y recuerden que para hacer cocteles con hielo a nuestra coctelera una fruta como la piña que nunca se nos ha quitado muy fuerte, más fuerte de lo normal igual durante 15 años con el mundo en pastillas en la discoteca beba y agua para la seca con el mundo en pastillas en la discoteca desacatado 7 en pastillas en pastillas en pastillas en pastillas asistentes por lo que me gusta servirlo de forma asistida porque me parece que tiene una presentación más agradable más bonita a mi parecer todo está en como no le parece que a ustedes lo pueden hacer licuados y darlo a un punto para pe y para adecuar vamos a utilizar una brocheta con dos cerecitas y eso sería todo por el video de hoy gracias por darle like al video por seguir la pagina y compartirlo para que muchas profesionales puedan hacer torteles fáciles de preparar en su casa sin más nada que decir, nos vemos hasta un próximo video y recuerda que semanalmente se sube un video con un hotel fácil de preparar en la casa, gracias gracias